¿Cómo están queridos amigos? De acuerdo al criterio clasificatorio relativo a cómo se celebran los contratos estos tradicionalmente son clasificados en consensuales, formales y reales. Los contratos consensuales son aquellos que se celebran con el solo consentimiento de las partes, no estableciendo la ley para estos efectos la necesidad de que la manifestación de voluntad de las partes se exprese a través de alguna forma. Los contratos formales son aquellos y podemos hacer una división entre los contratos celebrados los contratos formales con forma solemne y los contratos o sea que son los ad solemnitatem y los contratos ad probation con forma aprobation los contratos formales ad probation son aquellos en los cuales la formalidad sirve para efectos de probanza del contrato pero no es un requisito de validez de los mismos y en el caso de los contratos formales con formalidad solemne en esos casos expresión de la voluntad de las partes que es el consentimiento tiene que ser dado a través de una formalidad determinada ¿no? El caso más ilustrativo que se cita siempre es el de la compra-venta de un inmueble ¿no? en donde la manifestación de la voluntad de los contratantes tiene que producirse a través de una escritura pública bajo sanción de unidad el caso de los contratos reales ya desterrado de la legislación peruana son aquellos contratos que para su celebración se tenía que entregar un bien ¿no es cierto? Estos contratos digamos no van naturalmente con la doctrina más moderna ni tampoco con los usos y costumbres de tráfico civil y comercial razón por la cual han sido eliminados ya hace tiempo de nuestra legislación entonces en nuestra legislación solamente tenemos contratos consensuales y formales hablando de formas solemnes y hablando de formalidades ad probatio muchas gracias